Una suerte de alegría, sectores sociales han recibido la noticia del levantamiento del secreto bancario del presidente Evo Morales y del vicepresidente García Linera. Piden a los líderes de oposición seguir el mismo ejemplo, es más, le apuntan casi directamente a Samuel Doria Medina. Absolutamente todos, Doria Medina, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Rubén Costas, Félix Pazzi, Luis Sevilla, todos, absolutamente todos deberían seguir este ejemplo de transparencia. Está acusando cuando él en su oportunidad se ha aprovechado de manera muy unipersonal y eso la población no lo juzga, simplemente miramos, vemos y debería ser lo mismo el señor Doria Medina, por cuestión moral y respeto al pueblo boliviano. El señor Doria Medina ha estado metido en muchos escándalos financieros, como los papeles de Panamá, por ejemplo. Entonces, si es hombrecito y valiente el señor Doria Medina, tiene que seguir ese ejemplo que el día de ayer ha iniciado el presidente. De la misma forma todos los expresidentes, ex autoridades con relación a la administración pública en anteriores gobiernos deberían hacer igual, ¿no? Entonces creo que es muy buena señal de que se haga esto, porque el político no tiene que vivir de la gente.